Yo me comuniqué con la gente de Faye, por supuesto, y empezaron a reírse. Me dijeron, es absolutamente ridículo. Faye nunca hace playback. Me dice, tienen... En todo el montaje del show, el show de Faye es un gran montaje, con mucha infraestructura, con bailarines, con pantallas que ella filma, cosas especiales. Me decían, ella tiene cosas grabadas, pero en cuanto a video y eso, coros o las líneas de las canciones. Pero ella siempre está cantando en vivo, porque algo que caracteriza a Faye es que hasta hace así, y todos cantábamos mi media naranja o gatos en el balcón o lo que sea. Entonces me dijeron, eso es absolutamente incierto, no es verdad. Y las razones me dicen que fue más de ponerse de acuerdo entre los managers de cómo iban a llevar la gira ambas. Pero tal vez eso fue algo que dijo él, sin que se lo dijera a Alejandra, y entonces se crea todo tipo de polémica. Porque él, como su papá, también no debería de haber comentado. Y si fuera el caso que doblara, hay muchísimos cantantes que doblan. Pero eso no se dice, además. No, no se dice, pero sobre todo cuando tienen que hacer coreografías y eso, que son canciones donde se cansan mucho, generalmente doblan. O sea, yo sé que uno prefiere que canten. O sea, yo sé que uno prefiere que tengo que hacer coreografías, tal vez para tener que hacer coreografías. Gracias por ver el video